Ataca Boca, la tiene Lodeiro, Lodeiro la abrió para Meli, Meli aparece por el sector derecho, por el medio acompaña a Tevez, por el medio también está Lodeiro, la pide Favón, pelota al vértice, sector derecho jugó para Lodeiro, pivotea el uruguayo, la tiene Nico, Nico devolvió para Meli, metelo Marcelo, centro de Meli para Tevez, gol, 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 de Boca, Tevez, el más fuerte, Carlitos, gol, gol, de Boca en Asunción, Tevez, de cabeza Tevez, de la cabeza de Tevez, Boca se copa en la Libertadores, y piensa en los cuartos de final, por más que falte mucho, por más que falte en la bombonera la revancha, hacer un gol de visitante, vaya si cotiza, y en Paraguay, Tevez, Tevez, le devuelve el calor, esta ciudad, históricamente calurosa, pero que hoy, nos recibe con un frío tremendo, pero Boca, Boca, te regala calor, Boca te regala alegría, Boca grita porque es copero, y porque sabe, de popeyes internacionales, Tevez, Tevez, de cabeza, Carlitos, centro de Meli, vivo Tevez, en el anticipo, lo durmió, a Maresco y a Valdés, la peinó al segundo palo, y a cobrar en el arco de Silva, gana Boca, 29, gana Boca en Asunción, asciende, futbolísticamente, y también anímicamente, el equipo de Guillermo, Boca 1, Cerrocero, Tevez, el que vino para ganar la Libertadores. Es cierto, y es verdad, que es un golazo, el de Carlitos, Tevez, pero que importante es una jugada previa, de este estilo, de este nivel, con cuantos toques, con cuanta participación de los protagonistas, que bien que le hizo Lodeiro a la misma, que gran cabezazo de Carlitos, gana Boca, es lógico, es justo, y es merecido. Atención, atención, va Domínguez, casi lo toca, y era penal de Perú, y lo empujó a Catarina. Y es penal, y es penal, claro, sí, y el 4 está en otra, por eso te marco la de Meli, y después te voy con el 4, y después el 2 lo empuja. Entonces, claro, entonces, claro, lo que hace 15 minutos, estamos viendo, caía por decantación. Ahí, tiro penal, le va a pegar Leal, le va a pegar Leal, a Verorión, a Verorión, héroe de Orión, a volvete héroe, atajo Orión, atajo Orión, atajo Orión, impresionante Orión, bolo sobre su derecha, Agustín Orión, y aún seguirán diciendo que no ataja penales importantes, Orión, Orión, tuvo fe, cruzado su palo derecho, Orión, terrible, vale un gol, está tapada en el penal, Simónes. Había que rezarle al único que podía terminar de resolver, ay, 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 ganó de vuelta. Cabezazo al lado del palo, Leal es tremendo, eh. Ganó Leal de nuevo, cabezazo que besó el palo derecho, ahora sí lo tomó lejos al arquero. Pero volvamos a los méritos que corresponden, y es al único y último responsable de solucionar la macana general, que es el arquero. En el penal donde decíamos, a él hay que rezarle, Leal se paró con esa carrera corta, ¿no? De los que pueden hasta subestimar, digo, el penal que tiene enfrente. Y fue con dos pasos, y se notaba que iba cruzado. Pero me parece con poca potencia. Bueno, Orión entendió y adivinó todo eso. Se queda con algo realmente importante por el momento del partido, pero hay que reaccionar, ¿eh? En los dos aspectos, en lo defensivo y en las que tengas de contra. No se puede seguir jugando así. A ver, desfabra para Tevez, linda pelota, sector izquierdo, ataca a Boca, Tevez en el área, Tevez en el área, tocó al medio, Tevez, gol de Lodeiro, gol de Lodeiro, está por el arquero, gol de Lodeiro, ¡gol! 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 ¡Se busca Lodeiro! Lodeiro, gol, Uruguayo en Paraguay. Lodeiro, fue a buscar un pase magnífico de Tevez, que recibió otro mejor de Fabra. Y Boca, construida por el sector izquierdo, lo que terminó siendo una pelota dominada de Lodeiro. Un enfrentar al arquero, eludirlo, abrirse, tocarla al fondo del arco. Sobre 15 minutos, Lodeiro, clava el segundo, Lodeiro. Y después del penal atajado por Orión, casi, casi sellando la clasificación a los cuartos de final. Dos goles de visitante, los que cotizan en la noche de Paraguay. Y Boca, dos, Tevez, Lodeiro, gol oriental, gol uruguayo, gol charrúa, de mate dulce para Boca. Lodeiro, Boca dos, cerronada, Boca escopero. Y así, y así se viven a Libertadores, ganando de visitante. Boca dos, Boca por los cuartos de final, cerronada, aquí en Paraguay. Y gol del 14 a los 14. Fue Lodeiro con una jugada extraordinaria otra vez. Es un golazo, además, por la definición, que aparece una vez más el uruguayo. Primero Fabra, para Tevez. Pero después la genialidad de Nico, cuando sale el arquero, cuando lo deja en el papelón. En lo peor que le puede pasar al arquero, que es la gambeta larga. Para dejarlo arrastrado, sobre el césped, para definir y para darle el segundo a Boca, como correspondía así. Para este partido que quería jugar. Para el de Lida y Vuelta, la contra tenía que ser mortal. La domina. Cáceres mete centro, gana Pichi. Pichi para Pablo Pérez, este para Pichi. Qué pelota entregó Pablo Pérez en la puerta del área. Bien el Catarías cerrando, quedó el rebote. Penal, penal de nuevo. Penal de nuevo de Herbes. Un penal increíble de Herbes. Tremendo penal. Pero lo de Pablo Pérez es inadmisible. Regala una pelota en la puerta del área, no se puede creer. Cuando uno ve en la zona donde se ponen a descuidar, no lo puede creer. Y la falta que se comete, tampoco. A mí me deja algunas dudas dónde es justamente el toque. Porque lo vi muy al límite. Dónde cae no tengo dudas. Pero dónde se produce y se origina el golpe. ¿Me ayudarás, Víctor? Víctor, cambia el ejecutante, obviamente. Ahora es Domínguez, el número 7. No lo dejan a negro leal. Pero ponen la firma que ahora lo va a tirar fuerte al mismo lugar. Al mismo lugar que leal, pero fuerte. Le va a dar potencia. Penal para Cerro Porteño. Para mí la voy a cruzar también, ¿eh? ¿Ya lo pasaron, Víctor? Es penal, sí. Clarísimo. Claro, fuera, digo. No, no, no. No, no, todo adentro. Ahí va. No, 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 todo adentro. No, no, no. No, 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 todo adentro. La pinchó gol. Gol de Cerro Porteño. Gol de Cerro Porteño. Orión se pelea con el autor del gol, Domínguez. 2 a 1 el partido. Penal picadito al medio del arco. Y el descuento. Contra eso, contra la fórmula del atrevimiento de los atrevidos, es muy difícil. Es muy, salvo conocerlo demasiado, quedarte parado, y a parar de pecho lo agarrar con una mano. Pero hay que animarse también a hacerlo y conocer demasiado al ejecutante. Aquí, Domínguez, se cobra lo suyo. Descuenta para Cerro. 2 a 1 queda la historia. Con algunos minutos por delante para cuidarlos. Finalmente, el Tucupalayo lo hace corte. Perdón, Tevez, ahora sí con el Tucu, devuelve para Carlitos. Ahí está Tevez, puerta del área. Queda el rebote. Tira un caño bárbaro, Tevez. Para Tobio, centro, el segundo palo. Las manos del arquero, qué lástima. Qué lástima, Tobio, que la regaló. Se va a terminar, se va a terminar. La gana Tevez, la gana Tevez. Tevez la tiró para el Tucumano, señoras y señores. Es Cantona Mamás, el árbitro del partido. Cantona Mamás, el mexicano Chacón. Boca, Boca copero. Boca ganó. Boca triunfado. Boca se lleva un triunfo categórico. Una victoria esperada. Una victoria que da tranquilidad. Boca 2, Cerro Porteño 1 en Paraguay. Y ahora, a clasificarse la bombonera. Y pensar en cuartos de final.